Carrocería Saltamirano Somos una empresa familiar dedicados al diseño, fabricación y comercialización de carrocerías metálicas confiables bajo normas INEM que satisfagan las necesidades del cliente, enmarcados en el cumplimiento de especificaciones técnicas y tiempo acordado, con precios competitivos, mejorando continuamente nuestros procesos y servicios mediante trabajo en equipo para abastecer el mercado nacional. Bueno, Carrocería Saltamirano nace en el año 1989, tiene más de 25 años ya en el mercado, el gerente propietario es el señor Aníbal Altamirano y conjuntamente con sus familiares ha ido fortificando esta institución. Bueno, al momento estamos a nivel nacional, nos estamos proyectando para poder exportar, pero es un proceso que debemos seguir. Actualmente tenemos 15 empleados de planta y unos 10 empleados expertos. Durante toda esta trayectoria se ha venido dando diferentes productos como son los buses urbanos, los buses interprovinciales, escolares, interinstitucionales y también los intraprovinciales. Entonces, hemos realizado todos los modelos para todos los tipos de servicio y al momento, en este año 2015, tenemos abarcada la producción de lo que es buses urbano para aquí. Cada día vamos haciendo cambios de acuerdo a las necesidades del cliente y como lema siempre el cliente tiene la razón. Para el año 2015, Carrocería Altamirano se consolidará como una de las empresas organizadas con las siguientes características. Variedad de productos, carrocerías, burbones, servicio de reparación de carrocerías, producción de partes y piezas, con certificación ISO 9001 e indicadores adecuados de productividad, abasteciendo al mercado nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo del país y respetando las normas ambientales. Estamos ubicados en la Panamericana Sur, kilómetro 5, y Bernardo Legar de Esquina, sector Huachi La Esperanza, teléfono 258-7343 Carrocería Altamirano, calidad en nuestros productos y servicios, con visión al futuro. Muchas gracias a las autoridades que se han preocupado por conocer y dar a conocer a la ciudadanía, el proceso de fabricación que nosotros tenemos, cuáles son nuestras necesidades, cómo estamos trabajando, a los estudiantes de comunicación que se han hecho partícipes en este momento para realizar este trabajo. Muchas gracias y más bien espero y espiro que sigan participando, siendo parte activa de estos procesos y que sigamos juntos adelante, porque sabemos que hay que trabajar mediante una teoría, la teoría hacia la práctica. Entonces es bueno trabajar en conjunto para que la provincia y las instituciones salgan adelante. Gracias.